Los delitos relacionados con violencias sexuales durante el receso escolar que poseen los menores entre los meses de junio y julio y de diciembre y enero aumentarían. De acuerdo con las autoridades, en lo corrido de 2023 se han registrado 3.081 casos. Lo preocupante es que en un mes usual se documentarían cinco casos al día y en receso serían siete. Sin embargo, habría quienes no denunciarían estas situaciones. Este tipo de encubrimiento que hacen las personas que conocen los casos y que no denuncian o que incluso terminan por disipar el tema para que no se forme un famoso escándalo. Aquí hay que romper ese silencio cómplice y hay que denunciar todos los casos. Según las cifras del sistema de alertas de la Secretaría Distrital de Educación, a corte de mayo se han reportado 3.455 casos de presunto abuso y violencia sexual. Los jóvenes entre los 12 y los 17 años serían los más afectados. Además, Ciudad Bolívar encabezaría la lista de la localidad con mayor número de reportes con 428 registros. Cuando las y los estudiantes son víctimas de alguna situación de vulneración, lo que se orienta es que las y las familias, docentes o además integrantes de las comunidades educativas puedan reportar estas situaciones de manera inmediata frente a las entidades competentes, ya sea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. De acuerdo con el distrito, para el mes de mayo los principales agresores hacen parte del núcleo familiar. Las denuncias relacionadas a esta tipificación se ubican en los 1.560 casos. Invitamos a las familias y la ciudadanía en general a trabajar de manera conjunta para que las vacaciones de las y los estudiantes sean espacios de socialización, de diversión y disfrute que posibiliten así el bienestar de todas y todos. Los reportes con respecto al grupo de edades están discriminados de la siguiente manera. De 0 a 5 años, 78 casos. De 6 a 11 años, 552. De los 12 a los 17 años, 1.190. Y desde los 18 años o más, 31 casos. Primero que todo, no dejarlo al cuidado de cualquier persona. La primera señal que pondría en evidencia un presunto abuso o violencia sexual estaría relacionada con el comportamiento de los menores que estarían dados por el aislamiento, el cambio de humor repentino y el bajo apetito. Algunas de estas señales pueden incluir señales de comportamiento como retraimiento físico o que parezcan sentirse amenazados por el contacto físico, mostrar comportamientos regresivos, como chuparse el dedo, cambiar sus rutinas higiénicas, como el rehusar bañarse o hacerlo en exceso. Además, algunos menores podrían presentar comportamientos sexuales inapropiados para su edad e incluso la alteración de los patrones del sueño al experimentar frecuentes pesadillas. Que están al cuidado de una persona, preferiblemente que sea una persona de extrema confianza y aún si es de extrema confianza para los adultos, para los padres, es importante tener ese diálogo también al final de la noche para ver cómo le fue al niño, qué hicieron con esta persona, para empezar a identificar si acaso hay algún comportamiento inusual. Los expertos recomiendan tener un vínculo cercano de padres a hijos y en primer lugar, demostrarle respaldo y confianza ante lo que el menor esté manifestando. Esta situación suele presentarse en entornos donde se considera, se encuentra seguro el niño o niña. Es por esto que los familiares y cuidadores de los niños deben estar atentos de las señales que sugieren un posible abuso sexual. Dentro de estas encontramos las pesadillas, que el niño o la niña se encuentre distraído o distante, que presente cambios en el humor repentinos, que tenga un miedo nuevo e inusual a personas o lugares donde antes no tenía esta respuesta. Si estas situaciones se están presentando en el colegio, el niño no querrá asistir a la institución, pero si se está presentando en casa, él evitará pasar la mayoría del tiempo allí y preferirá estar fuera. Espero te haya gustado el video. Si quieres saber mucho más acerca de nuestra amada Bogotá, no olvides suscribirte y activar la campanita.